capítulo i de la carta del apóstol santiago versión reina valera esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite capítulo i jacobo siervo de dios y del señor jesucristo a las doce tribus que están esparcidas salud hermanos míos tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría demándela a dios el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada pero pida en fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida del viento y echada de una parte a otra no piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del señor el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos el hermano que es de baja suerte gloríese en su alteza mas el que es rico en su bajeza porque él se pasará como la flor de la hierba porque salido el sol con ardor la hierba se secó y su flor se cayó y pereció su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todos sus caminos bienaventurado el varón que sufre la tentación porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que dios ha prometido á los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado de dios porque dios no puede ser tentado de los malos ni él tienta a alguno sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado y la concupiscencia después que ha concebido pare el pecado y el pecado siendo cumplido engendra muerte amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardío para hablar tardío para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia recibid con mansedumbre la palabra ingerida la cual puede hacer salvas vuestras almas mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra este tal es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural porque él se consideró á sí mismo y se fué y luego se olvidó qué tal era mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es la de la libertad y perseverado en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este tal será bienaventurado en su hecho si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino engañando su corazón la religión del tal es vana la religión pura y sin mácula delante de dios y padre es ésta visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo fin del capítulo uno capítulo dos de la carta del apóstol santiago versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo dos hermanos míos no tengáis la fe de nuestro señor jesucristo glorioso en acepción de personas porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa y también entra un pobre con vestidura vil y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijéreis siéntate tú aquí en buen lugar y dijéreis al pobre estate tú allí en pie ó siéntate aquí debajo de mi estrado no juzgáis en vosotros mismos y venís á ser jueces de pensamientos malos hermanos míos amados oíd no ha elegido dios los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido á los que le aman mas vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis mas si hacéis acepción de personas cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no hubieres matado ya eres hecho transgresor de la ley así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia se gloría contra el juicio hermanos míos qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y hartaos pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo qué aprovechará así también la fe si no tuviere obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado por las obras abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo isaac sobre el altar no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras y fue cumplida la escritura que dice abraham creyó a dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe asimismo también rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras es muerta fin del capítulo 2 capítulo 3 de la carta del apóstol santiago versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett capítulo 3 hermanos míos no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos en muchas cosas si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo he aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas he aquí un pequeño fuego cuán grande voz que enciende y la lengua es un fuego un mundo de maldad así la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres los cuales son hechos a la semejanza de dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos no conviene que estas cosas sean así hechas hecha alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede la higuera producir aceitunas o la vid higos así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce quien es sabio y avisado entre vosotros muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones no os gloríes ni seáis mentirosos contra la verdad que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrena animal diabólica porque donde hay envidia y contención allí hay perturbación y toda obra perversa mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura después pacífica modesta benigna llena de misericordia y de buenos frutos no juzgadora no fingida y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz fin del capítulo 3 capítulo 4 de la carta del apóstolo santiago versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 4 capítulo 4 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y gerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites adúlteros y adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con dios cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios pensáis que la escritura dice sin causa ese espíritu que mora en vosotros codicia para envidia mas él da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a dios resistid al diablo y de vosotros huirá allegados a dios y él se allegará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del señor y él os ensalzará hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano este tal murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres guardador de la ley sino juez uno es el dador de la ley que puede salvar y perder quién eres tú que juzgas a otro ea ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos y no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberías decir si el señor quisiere y si viviéramos haremos esto o aquello mas ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace fin del capítulo 4 capítulo 5 de la carta del apóstol santiago versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 5 ea ya ahora o ricos llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están corrompidos de orín y su orín os será testimonio y comerá del todo vuestras carnes como fuego os habéis ha llegado tesoro para los postreros días he aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras el cual por engaño no les han sido pagado por vosotros clama y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis cebado vuestros corazones como en el día de los sacrificios habéis condenado a muerte al justo y él no os resiste pues hermanos tened paciencia hasta la venida del señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía tened también vosotros paciencia confirmad vuestros corazones porque la venida del señor se acerca hermanos no os quejéis unos contra otros porque no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta hermanos míos tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del señor he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del señor que el señor es muy misericordioso y piadoso mas sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por otro cualquier juramento sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no porque no caigáis en condenación está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante salmos está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si estuviera en pecados le serán perdonados confesaos vuestras faltas unos a otros y rogadlos unos por los otros para que seáis sanos la oración del justo obrando eficazmente puede mucho elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó con oración que no lloviese y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados fin del capítulo cinco fin de la carta del apóstol santiago versión reina valera narrada por claudia barrett vocical punto com y y y y y y y